... Saludos, viernes 30 de octubre, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. La sociedad almeriense muestra su apoyo a la mesa en defensa por el ferrocarril... ...y acude más a la concentración para la demanda de la mejora... ...de las infraestructuras ferroviarias de la provincia. También son noticia hoy la muerte de 39 personas... ...entre las que se encontraban dos embarazadas y un bebé... ...tras el naufragio de una patera. La operación especial de tráfico del Puente de Todos los Santos... ...y el gran desfile terrorífico que abrirá a la celebración... ...de la noche de Halloween del casco histórico en negro. Cientos de almerienses se dieron cita en la tarde de ayer... ...en el Parque de la Estación para reclamar la mejora de las conexiones... ...y los servicios ferroviarios de la provincia. Todos unidos, representantes de los distintos estamentos públicos... ...partidos políticos y de la sociedad almeriense. Bajo una misma voz mostraron su disconformidad... ...ante el olvido sufrido por Almería en esta materia. Una importante cita a la de ayer... ...en la que la Mesa en Defensa del Ferrocarril... ...lograba el apoyo unánime de los almerienses... ...al objeto de demandar mejores prestaciones ferroviarias... ...para que las administraciones implicadas... ...deben poner en marcha medidas urgentes... ...para acortar los tiempos de viaje en tren... ...además de otras a largo plazo... ...como la llegada del AVE. Así el alcalde de la ciudad y parte del equipo de gobierno... ...del ayuntamiento no quisieron faltar... ...apuntando Rodríguez Comendador la unidad de toda la sociedad... ...para exigir que el gobierno continúe invirtiendo en Almería. En este aspecto yo creo que las diferencias de criterios... ...son escasas o nulas... ...todos creemos que las... ...las infraestructuras ferroviarias de Almería... ...son susceptibles de una mejora muy importante... ...todos estamos de acuerdo en que hay que hacer mucho más... ...por ellas, de que hay que invertir mucho más... ...y en eso estamos yo... ...la petición al gobierno que salga de las próximas elecciones... ...es que siga invirtiendo en Almería... ...que no nos descuide... ...que somos la provincia que tiene el ferrocarril... ...que más lento es de España... ...o uno de los más lentos de España... ...e independientemente... ...de quien esté al frente del gobierno... ...es una necesidad para nosotros... ...para el presente pero para el futuro sobre todo". Por su parte el coordinador de la mesa... ...José Carlos Tejada mostraba su satisfacción... ...por la gran respuesta dada por la sociedad almeriense... ...quienes ponían de manifiesto... ...la necesidad de un cambio de rumbo. La respuesta como estáis viendo... ...ha sido extraordinaria... ...los almerienses se han echado de la calle... ...para reivindicar que llegue a nuestra provincia... ...unas infraestructuras dignas... ...y que el tren del que disfrutan... ...en los ciudadanos y ciudadanas... ...de las provincias límites de Almería... ...pues tengamos la misma calidad... ...y que de una vez... ...Almería sea la provincia que ha sido olvidada... ...y haya un cambio de rumbo... ...en las políticas presupuestarias en materia de ferrocarril. Si ayer les informamos de la búsqueda... ...por parte de salvamento marítimo de una patera... ...con 55 personas a bordo... ...hoy les contamos el trágico balance dado... ...que dicha patera naufragó... ...muriendo 39 de sus tripulantes... ...logrando sobrevivir tan solo 15 personas. Tras activar el dispositivo de búsqueda... ...el pasado miércoles... ...los peores augurios se confirmaron... ...a mediodía de ayer... ...así sobre las 12 y media del avión Condor 2... ...localizó los restos de la embarcación... ...unas 40 millas al noreste de la ciudad de Lucemas... ...frente a las provincias de Málaga y Granada. Según informó Salvamento Marítimo... ...la guardamar Polimia... ...se desplazó a este lugar indicado por el Frontex... ...los supervivientes intentaban mantenerse a flote... ...en condiciones muy precarias... ...agarrados a los restos de una embarcación destrozada. La patera había perdido el fondo del bote... ...se había deshinchado... ...y los inmigrantes luchaban por su vida... ...así dos a los restos de una embarcación... ...condenada a hundirse mar adentro... ...sólo 15 personas resistían en la superficie... ...y cuando llegaron los equipos de rescate... ...los sobrevivientes son 13 varones y dos mujeres... ...según el testimonio de los familiares... ...serían 39 adultos y un bebé los desaparecidos... ...entre los fallecidos habrían también 12 mujeres... ...dos de ellas embarazadas. Cambiamos de asunto y les contamos... ...que la Dirección General de Tráfico... ...con motivo de la festividad de Todos los Santos... ...pone en marcha una serie de medidas de regulación... ...ordenación y vigilancia del tráfico... ...a nivel nacional... ...bajo la denominación Operación Especial de Tráfico... ...Todos los Santos 2015... ...durante el siguiente periodo... ...desde las 15 horas de hoy viernes 30 de octubre... ...hasta las 24 horas del lunes 2 de noviembre. La Dirección General de Tráfico contará para ello... ...con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos... ...con vistas a facilitar la movilidad y fluidez... ...en las carreteras de nuestra provincia... ...en las que se prevén desplazamientos masivos de vehículos. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga... ...a través de su Centro de Gestión de Tráfico del Sureste... ...se supervisará, regulará e informará... ...sobre el estado de las carreteras y de la circulación... ...a toda Andalucía Oriental... ...es decir, Almería, Granada, Jaén y Málaga. Los helicópteros de la Dirección General de Tráfico... ...colaborarán en esta operación especial... ...realizando misiones de vigilancia y control de tráfico... ...en los tramos horarios en los que se prevén... ...muyores intensidades de circulación. El número total de desplazamientos... ...de largo recorrido previstos en Andalucía Oriental... ...es en total de 407.000... ...de los cuales 60.000 tendrán lugar en Almería... ...mientras que el número total de desplazamientos... ...de corto recorrido previstos... ...en los entornos de Almería Capital... ...ascenderán a 235.000. Queda ya muy poco para que los almerienses... ...podamos disfrutar de una terrorífica noche de miedo... ...todo está ya dispuesto para la noche de Halloween... ...que este año se denomina el casco histórico en negro... ...así a partir de las 21 horas de mañana... ...el gran desfile de zombies, brujas, monstruos... ...y personajes variopintos típicos de esta noche de miedo... ...partirá desde la puerta de Purchene... ...y recorrerá las principales calles... ...espacios más céntricos de la ciudad... ...para ir sembrando terror y diversión a raudales... ...entre los cientos de personas que se esperan... ...salgan a la calle para disfrutar... ...de una estupenda y terrorífica velada. Para participar sólo son necesarios dos condiciones... ...ir disfrazado y tener ganas de pasarlo bien... ...lo demás vendrá de la mano de una monstruosa y fantasmal... ...batucada de percusión a cargo de la compañía Tumbatá... ...compuesta por seres sobrenaturales... ...como dragones, arpías, demonios, zancudos, medusas... ...ogros o faunos. El desfile será el inicio de una noche... ...en la que los almerienses y visitantes disfrutarán... ...de más de una treintena de actividades... ...repartidas en seis escenarios principales... ...ubicados en Puerta de Purchena, Plaza Vieja, Pablo Cazar... ...Plaza del Educador, Paseo de Almería y Calle... ...y Doctor Gómezulla... ...aunque también habrá otros puntos de encuentro... ...como el Teatro Apolo, la Escuela de Música o Diputación... ...conciertos, pasacalles, concursos de disfraces... ...y escaparates, de cocina para niños, música, karaoke... ...mercadillos, exhibiciones, talleres... ...visitas realizadas, terroríficas... ...y apertura libre de espacios culturales... ...como los refugios, el Museo de la Guitarra... ...el Centro de Interpretación Patrimonial... ...el Museo del Arte Doña Paquita... ...o la Casa del Poeta José Ángel Valente... ...entre otros, toda una noche llena de terrorífica diversión... ...nos espera mañana. Y conocemos ya la previsión meteorológica... ...para la jornada de hoy. Cielos poco nubosos, aumentando a nubosos al final... ...temperaturas en ascenso, vientos flojos... ...variables en el interior y de componente... ...este arreciando en el litoral. Nosotros nos despedimos... ...pero les dejamos con un pequeño aperitivo... ...para ir abriendo boca... ...para participar en la noche... ...más terrorífica del año... ...la de Halloween... ...y recuerden, buen fin de semana... ...te hagan cuidado con el coche... ...si van a salir... ...nosotros continuamos trabajando aquí... ...entre su www.almeriakanal28.es... ...buenas tardes y buen puente. ¡Gracias! 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 ...